Ah, una señora tiene un perico, me lo sacó y me lo enseñó, me lo dio y aquí lo andaba llegando, pero esto sí. Está alimentando la vaquita, la flechita, ya está grande va, tres meses tiene. Y esta que no es la vaca que abrazaba, él se calla, ¿cómo no? Esa es la que estaba. Le dice, le digo, mira las orejotas que tiene, somos para huirte mejor. Ya no va a venir que ver la gallinita con sus polluelos, tan negada madre. Tenía cuatro bien bonitos, de los peluditos de las patas ya se han podido dos. Ah, ¿pero vio los cuerpos o no los ha llegado? Sí, lo vio, lo miren, ahí se murieron. El gallo es chulo, mire Doris, ya lo grabó, aquel gallo. Esos son los bramas que le digo. Estos zapatudos. Esos zapatudos son los bramas, miren qué grandes son. Miren esos bramas le dicen a estos gallos. Y las gallinas ellas también, miren. Ajá. Esos son caros. Sí. Aquellas, como aquel blanco, miren. Ahí he visto que tienen en el teatro. Yo la iba a comprar allá, no, esa es hembra. Esa es la compró la sandra. Pero el varón que está ya, que anda por ahí, está el varón. Y no es de los mismos. Y no es de los mismos. Y no es de los mismos, ya es colorada la chocha. Y entonces, miren que es bien caro también. Vea. Y esas gallinas, ¿cuánto le costaron las? ¿Cuál es? Esa gallina quinea. Miren, 35 pedidas por la macuerda. Sí. Van así así. Sí, 35. Sí, 35. Sí, 35. Este, los pichiches los estaban dando 45. Miren, miren. Miren, miren. Miren, don Nando, de eso no ha endeado. No, miren. No, miren. Es que ella quiere que yo traiga, pero yo ya no puedo. No. Pero miren, traiga unos pichiches y se come la gallina, la pareja. Lo que tiene que hacer es que cuando jale uno, es porque va a reemplazar a otro. Y los pichiches es lo que me estaba diciendo el señor, que cuida la gallina. No, las pichillas son estas, las pichillas. Ah. Hace una pichilla. Ah, pues yo estaba diciendo el señor de allí que es el pichiche. Cuando ves un chucho y ves un animal, ¿verdad? Pero estos ya vieron a este y no, no, no hacen nada. Pero yo solo tenía la gran bulla, pues. Oye, pues. Miren, pues. Jajaja. Todos tenían la gran bulla, miren. Esas gallinas todas son de las mismas razas. Son cinco las que han quedado de esas razas. Ah. Véjese, capitán. Véjese. 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 Si, estén todos, vale. Allá. Esas y no se las come el tacoacín. Allá andan otras, ve. Vaya, miren. Vaya, miren. Vaya, miren. Vaya, miren. Vaya, miren. Aquí es necesario tener una lámpara, tu cuerpo, hondillas, pistolas. Vaya, miren. De todo, van. Cuetes. Para que se vayan. Pues sí. Para que se vayan. Para que se vayan. Para que se vayan. Para que se vayan. Como yo cuando dormía en aquel cuartito, ¿se acuerda? Allá antes, cuando Juan se fue para Estados Unidos. Tiraba cuetitos y como era la puerta de lámina, ¡bom! Se vayan bien fuerte. Cuando veía ruido, tiraba cuetitos dentro. Oye, vamos a verte. Ya puso huevo en la gallina. Quítate, chucho. No te vengas. No. A mí no me voy a... A mí no me voy a... No, mejor que lo espante. No, es que ella es. Es que estoy viendo que aquí tiene al diabólico, don... Aquí tiene al diabólico, don Nando. Ese de negro que está ahí, ve. Y no las apachas estas. Para afuera. Para afuera. Voy a entrar aquí para que... Con suerte. Como ya... Miren, aquí les estoy mostrando la gallina. Por el lado de adentro, porque se les había mostrado así. Todas las gallinitas que tienen aquí en este gallinerito. Miren. Aquí. Qué bonito está todo, ve. Cuántas gallinas. Gallinas coloradas. Se quedan todas bien, bien espantadas. ¿Eh? ¿Quién nos ha venido a visitar? ¿Eh? ¿Quién nos ha venido a visitar? ¿Quién ha venido a visitar estas gallinitas chulas? ¿Qué? Ajá. Ajá. Miren ahí están los comideros, así es como... ¿Qué tienen? Ahí tiene la comida, ve. Y ahí tiene los ponederos, ve. Ve. Ya la que quiere poner su huevitos. Ya va, pero ya han puesto uno, ve. Ya. Regados los tienen los huevos. Don Nando. Sí. Pero los recoge, se los deja de nido ¿Qué color es el huevo? Es blanquito ¿Ah? Es el huevo que le tiene un par de nido Sí, pero lo tiene afuera Sí, pero es el huevo de la pincelada Ah, vaya Es que, ajá, pero afuera no lo tiene dentro de nido Es que lo de ellos lo botan Las botan Ah, pero es que no lo han quebrado Porque es artificial Ya Fuera Ya se van las vaquitas Va donando a dejar las vaquitas, mire Ahí las va a dejar, ahí nomás las deja aquí Esta que le digo Mira donando Esta, esta pinta ¿De qué? Esta, esta, esta chiva Ya, ya, ya Ya es vaca Ya es segundo parto Ya tuvo un chivo, pero ya es segundo parto Ya Ya no es chiva Es vaca Sí, es vaca O sea, que chivas son las chiquitas, son las que tiene Sí Sí, aquí están Estos animales Y esta, ¿por qué la tiene amarrada? No, no está amarrada No está amarrada Esta porque le tengo un lazo Porque como Se le corre No, no se quiere hacer manjita Acá la compré ya La Sandra la compró Ah Y cuando viene la Sandra, ¿no le ayuda a empujar esto a andar los arriendo? Y no ha venido cuando No ha venido No, cuando estaba allá, cuando vio ayer no había, solo tenía las cosas Ah A ella le gustan, pero Que es que le gustan los animales igual que yo, pero como no puede estar los viendo aquí Sí, sí Galán A ella le gustan A ella es la que wears todas esas cosas, es un animalito Sí Es un animal aquí lo más nos ha pillsado y aquí lo llevo para allá me dicen Sí Que estén ahí, que mames bien, que estén estudiando, que beban agua y como ahorita no no hay mucho así como hay desacate y todo esto no necesitan hacer tanto movimiento pero en el verano se va a donar en el verano como aquí en el silo los pagos para traer los pagos para molerlo para cortar los primeros pagos para cortarlos pues para jalarlo amontonarlo para tenerlo a la paz después para molerlo y después para embolsarlo traerlo es un proceso pero al final este vídeo que cuando uno se descuida el blavis estos días no le quería dar a los bueyes hay casi enfermado el animal y más agastado una señora allá en el tiangue me dijo que que mire es mentira que las vacas van a dar bastante leche así nomás me dijo que son lecheras si uno no les da concentrado me dijo o algo no dan leche medio medio de la señora para que todas las haciendas de todas las haciendas donde tienen de leche están concentrados con harina con hilos con sacate picado yo no te voy a defender capitán y es otra cosa si uno deja que se mojan las vacas para ellos no van leche el siguiente día hay que guardarlas hay que tenerlas algo así no sabía eso si vaya miren qué datos el dato bueno espero que les haya gustado este vídeo aquí visitando y viendo los animalitos que tiene don nando aquí para vivir una vida tranquilo para allá este cualquiera puede decir que que la riqueza está teniendo el billete pero el tener el billete le explica muchas cosas a la gente tiene que seguir trabajando trabajando y no se ve que trabaja no tiene sueldo ni tiene paga pero al final está pasando sus días que le hacen falta la jubilación la jubilación si es que tiene no pues que la jubilación es cuando ya no va a trabajar aunque le llegue o no le llegue el cheque don nando no es que se jubil bueno pero ahí terminó el retiro el retiro es la jubilación es cuando cuando le dan sus chirilicas estaba mal yo el retiro aquí es lo más bello que pueda ver si es que lo logra porque vaya por ejemplo mire ahí está la mujer de álvaro 55 años no todavía no igual a los 60 la lupe 55 años no no llegó a los 54 no llegó a los 60 no llegó al retiro pues si no pero a las verdades dijeron muro la luz peor hay quienes no no han alcanzado hay que nosotros ya estamos en las ganancias nosotros estamos en las horas extra ya 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 gracias a dios ay dios la puta dijo el Nelson la puta se está estacionando yo ya tengo años de estarlo viendo dijo y yo de puta ahí está ya se va a morir pero es que ya viene ya caminando dijo pero es que mire nos va uno hasta que no le llega mientras no haya terminado de pagar el boleto no se va pero mire que yo le doy gracias a dios a todo lo que yo hice antes porque me siento orgulloso de haber hecho lo que hice porque no es feliz la gente aquella que acumula riqueza y que tiene bastante que no haya ni donde invertirla sino que el que vive los años que dios le da porque con esa es la gran mire es una gran sabiduría de cada año y cada día ir pasando como no sabe ni uno como va a pasar el día si amanece uno gracias a dios y al día siguiente a comer me tiene y que comer un huevito de la gallina que sacó una tortilla que un poquito de leche pues si allá se tiene que comprar pues claro y todo bien con preservativo sentate niño ahí está el poquito de leche ya me va a avisar este chucho no es mucho pero ahí está el poquito de leche ahí está para comer pues es suficiente para dos a veces está bien brava se levanta porque tiene que irse ya la baja y no lo veas solo se aburre más en las cosas pero pero ahí está la comida pues sí ahí está despacio y mire que a ver a ver a ver yo no le creé a la santa porque la santa este pues de ella que va a comprar esto tenga esto allí que mire que no sé qué y me sale a veces enojada porque no he hecho lo que es pero ella no sabe cómo vamos a vivir aquí también mire usted ya sabe yo tengo que vender un chivo de una vaca porque no produce el chivo y me gasta más yo tengo que vender un chivo de una vaca que ya va llegando a su piel ya se le cayó un diente es avería este pobre Vladez compró una en 1200 y la venía y la venía y la venía y la venía a dar en 300 porque no se fijó que no tenía dientes la vaca uno no le iba a caer duro con él se le cayeron otros dos ay Dios no se la querían ni comprar ni en 300 la querían ay Dios y dio 1200 ahora que le queda que la chivita que traía es la donde se va a quitar el madraco pero tiene que esperar y tiene que invertirle le tiene que invertir porque la comida y esos animales pero al final para entretener si, si es cierto mientras uno le toca porque tiene un motivo por el cual levantarse y andar activado en el día vea si, así es la vida y le ayuda, fíjese que le ayuda a la salud a las personas en andar así activado por los trabajos del campo porque fíjese que ahorita digamos se murió un tiófilo así le están diciendo que se murió 99 años caja miren ya, 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 este, este, es ganancia para los que se han ido de 40, 50 años, 60 llegan a nadie a llegar ahí donde él llegó por lo que, pero aquí, allá en la ciudad no hubiera llegado esta padre no, es que a veces también si, si no hace nada, también la gente, el cuerpo se rinde la cabra seca que fue ministra de salud no tiene 102 años todavía está viva señora yo oía que la llevaban solo a firmar y la levantaban todavía está escribiendo libros ay, no hombre, vaya jajaja también escribe libros mire pues bueno, aquí dejamos este video espero que les guste no olviden de suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones y miren desde aquí mostrándoles la vida del campo los animalitos felices comiendo las vacas y todo eso me despido de ustedes hasta el próximo video chao